Los operativos contra el transporte informal continúan en diversos puntos de la ciudad. La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional, en coordinación con la ATU, llevó a cabo un megaoperativo para identificar vehículos que realizan el servicio de colectivo en la Panamericana Sur a la altura del puente Atocongo. Fueron más de 20 vehículos, entre combis, coasters y carros, los que fueron detectados y trasladados a los depósitos. El objetivo de esta intervención era identificar a conductores que se resisten a respetar las reglas de tránsito, así como a personas con posibles requisitorias. Bueno, la Policía Nacional del Perú impone pues las sanciones a los conductores que cometen algún tipo de infracción que va en contra del Reglamento Nacional de Tránsito. Son diferentes tipos de infracciones, como conducir un vehículo sin colocarse el cinturón de seguridad, estacionarse en lugares que no están autorizados, interrumpir el tránsito de otros vehículos, etc. Los choferes de estas unidades pueden enfrentar sanciones impuestas por la ATU que oscilan entre los 5 mil y 20 mil soles. Durante este operativo también se intervino un vendedor de frutas que se desplazaba a bordo de una moto sin placa de rodaje. Hemos podido detectar por el número de motor que ha estado pintado, lo hemos despintado y le hemos pasado al sistema de requisitoria y ha salido solicitado por robo desde el año 2017. La modalidad hurto de vehículos. Cabe señalar que en lo que va del año, 500 vehículos fueron llevados a los depósitos por realizar esta actividad informal que pone en riesgo la seguridad de los usuarios en Lima y Callao. Gracias.